Hola a todos, soy Juantruy y bienvenidos a un capítulo más de Sonic 3 and Knuckles. Vamos a ver si conseguimos pasarnos esta pantalla bien. Conseguimos la esmeralda que nos falta. Así que vamos para allá. ¿Qué es lo que hay aquí? No, ya empiezan con los malditos bugles. Aquí hay esta y más adelante hay otra. Esmeralda, os quiero. A ver... Venga. Primer bloque. Vamos a por el siguiente. Bien. ¿Dónde hay más? No. No. Tienen que haber más por aquí. Bien, bien. Y aquí están. Bien. Nos faltan 40, gente. Y esto ya empieza a ir rápido. Y eso ya no me gusta. No las quería coger aún. Porque luego... Yo quiero bloques grandes. Aquí. Venga, venga. Continuo. Perfecto. 29, 29. Dios, Dios, Dios. ¿Cómo pudiera ser tan rápido? La mierda. Vamos por aquí. Dios. Un día hay aquí. 11, gente. Nos faltan 11. Nos faltan 7. Tiene que ser una tira. Dios. Aquí. ¡Toma! Dame continuos. Dame continuos. Ya que voy mal de vida. Toma. Y continuos. Perfecto. Ahora Knuckles puede transformarse en Super Knuckles. Eso está muy bien. Si conseguimos 50 monedas, seré algo parecido a un dios. ¡Uy! ¿What? Mierda. Quiero coger el cachorro ese. ¿Por qué? Si me falla la memoria. ¿No? Tiene que estar por aquí. Mejor es más para arriba. No sé que por aquí hay. ¿Qué? ¿Qué? Aquí tiene que haber un... Espera. A ver si es... Encima del... Joder. Lo conseguiré algún día. ¡Mira! ¿Lo habéis visto? Ahora. Vamos. No. A ver. No mors aplastado. Vamos para allá No quería hacer eso, pero... Espera, espera Aquí ¡Vamos! ¡Titititit! ¡A mí! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy un Dios! ¡Vamos! ¡Wiii! Encima las unidades vienen para mí, es la clave ¡Pamí! ¡Vamooos! Quería por aquí, alguien por aquí ¡Eh! ¡Que me muero aplastado! Buenos stages, ¿no? Yo quería... ¡Vaar! 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 ¡Ah! Así consigo... ...suficientes como para llegar a las 100... ¡No! ¡Que me sale el robón y que me jode! Bueno, nos quedan 13, gente ¡Más feo! ¡Más feo! ¿No hay monedas? Aquí, 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 aquí ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Monedas, monedas! ¡Au! Mira, empezamos con los bucles A ver si no me gustan... ¡Lo sabía! ¡Que me quedo sin monedas con la tontería! ¡Vamooos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Que si me quedo sin monedas! ¡Si queremos cagado! ¡No, tío, no! ¿En serio no puedo ir por aquí? Necesito monedas... ¡Corre, 20 segundos! ¡Ah, corre! ¡Uf! ¡Vamos a pegarle un poquito! ¡Que nunca le doy! ¡Ahí se queda! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ja! ¡A por la segunda zona! ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Moneditas! ¡Moneditas! ¡No hay nada! ¡No! ¡Mi cápsula, tío! ¡Que rabia! ¡Esta señorita de memoria! ¡Ajaja! ¡Ajaja! ¡Es que no me iba! ¡Vamos allá! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Joder! ¿Qué eres? ¡Se los puedo tocar normal! ¡Vamos allá! ¡Wiii! ¡Mira lo que hay ahí arriba! ¡Oh! ¡No te caigas al agua! 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 ¡Uf! Vamos para arriba Hostia, como trepa, tío Que machote Vamos Si tuvieran la burbuja, tío, que pena Coño ¿Y esto? Vamos para arriba No sé dónde estoy No sé dónde estoy, gente He vuelto Madre Joder Joder ¿Por qué no puedo? Vamos allá Ah, toma por culo Mira Ah, toma por culo No, pero no se ha muerto No te huyas Ahora que me puedo transformar La cosa cambia Me llevamos Bastante Vamos a acabar de pasar la pantalla Y lo dejamos por aquí, gente Vamos a quitar la burbuja Bueno, gente Pues nos vemos en el próximo episodio Chao